Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos un excelente remedio casero para la gastritis que verdaderamente puede ayudar a combatir dicha condición de salud de una forma completamente natural. Se trata de una bebida preparada con jengibre, leche de coco o de almendras, la que prefieras utilizar, y polvo de cúrcuma, también conocida como polluelo, azafrán cimarrón, yuquilla, turmérico, jengibrillo, palillo, palillo cholón, palillo chuncho y guisador, entre algunos otros nombres. Realmente podría dar una extensa explicación de los motivos por los cuales esta bebida es efectiva para tratar la gastritis, pero en resumen, su efectividad se debe a lo siguiente. Por un lado, tanto la cúrcuma como el jengibre contienen potentes propiedades antiinflamatorias que combaten la inflamación en el revestimiento interno del estómago y sus propiedades antibacterianas tienen la capacidad de combatir las bacterias que podrían estar causando la condición, mientras que tanto la leche de coco como la leche de almendras han demostrado tener la capacidad de calmar el estómago inflamado, ya que según expertos, no solamente pueden crear lo que explican como un revestimiento en el tracto gastrointestinal, sino que también tienen la capacidad de restaurar el nivel normal de acidez de los jugos gástricos que se encuentran en el estómago. Para esta bebida vas a necesitar una cucharadita de polvo de cúrcuma, una cucharadita de jengibre rallado o media cucharadita de jengibre en polvo y una taza de leche, ya sea de coco o de almendras. Para prepararla, solo tienes que poner a hervir la leche a fuego medio hasta que alcance la ebullición. Retiras del fuego, le agregas la cucharadita de polvo de cúrcuma y la cucharadita de jengibre rallado o media cucharadita de jengibre en polvo. Mueves bien, tapas la olla y dejas reposar durante al menos 5 minutos antes de colar la bebida y tomarla. En el caso de que no puedas conseguir la cúrcuma en polvo y puedas conseguir la raíz, entonces puedes preparar la bebida de la siguiente manera. Pones a hervir a fuego medio una taza de agua y cuando empiece a hervir le agregas una cucharadita de raíz de cúrcuma rallada y una cucharadita de raíz de jengibre rallada y dejas hervir hasta que se haya consumido la mitad del agua. A continuación cuelas la cantidad restante, le agregas media taza de leche, ya sea de coco o de almendras y tu remedio está listo para utilizar. Sin importar la forma en que lo prepares, opcionalmente le puedes agregar miel al gusto antes de tomar. Esto no solamente le va a dar un mejor sabor a la bebida, sino que también va a potenciar su efectividad ya que la miel también ha demostrado ser muy beneficiosa para las personas que sufren de gastritis. Se sugiere beber este remedio dos veces al día, la primera 15 o 30 minutos antes del desayuno y la segunda ya sea en la tarde o después de la cena. Puedes tomar este remedio durante el tiempo que desees o hasta obtener los resultados deseados. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!